¡Todos rechazan a Edgar! ¡No, hombre, no! ¿Quién es Edgar, este pringado? ¡Pobrecillo! ¿Por qué? Edgar se va a casar y se muere Y dice, pues yo me voy a oler a casar con alguien La primera que venga Tú, pero es que resulta que ella también se muere ¡Pobrecillo! Dice, va, esta sí, esta sí, esta la definitiva Pero no, se muere ¡Ah, esto no cuenta como rechazo! ¡Me he cargado a todos! Claro, tiene que ser así Y ahora que este venga y le rechace, ¿no? Alguien tiene que morir y va a ser el pringado Entonces, ella se vuelve a casar con Isabel Y ahora viene Edgar y la vuelve a rechazar Pero le tienen que rechazar otra vez ¡Ah, espera un momento! Porque claro, este también le va a rechazar ¡Claro, claro! Que se muera el pringado Ella se vuelve a casar con Isabel Y es entonces cuando Isabel rechaza ¡Toma! ¿Qué hizo Edgar para merecer eso? Pues algo haría ¡Adiós!